El día que quiso parar Si yo va a mirarme una vez Cantar, en todo, si yo pasar En Roma sus vacaciones Y ella es una chica por decir como Martín Por favor Se llamaba Martín Y era un cuatro de mayor Y ir a gritar Y tratar de olvidar Que viene una casa sin vista Y tratar de olvidar Que viene una casa sin vista No puede evitar fumar Si quieren son colores quemados De mirar No sabe mirar Se ve secar Como tierra mojada Y ella es una chica por decir como Martín No puede evitar fumar ¿Vale? No puede siitä Oye No puede ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!